Hola a todos y aquí de Amiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers, que ya no... Pues hoy quería hablaros de otra serie y creo que es la primera vez que analizo dos series de manera consecutiva. Pero es que teniendo una temática similar en cuanto a conceptos, me han parecido muy diferentes en su planteamiento. En ambas hay una mujer dentro de un mundo de hombres que tiene que lidiar, aparte de con el machismo, con los problemas típicos de su profesión. Y en este caso además es una profesión que es la más masculina del mundo y es el fútbol. Me estoy refiriendo a Heimeben o Home Ground. ¿Y de qué va esta serie? Pues va de una mujer que se convierte en la primera entrenadora de un equipo de fútbol de primera división noruega, Elena Mikkelsen. Y me ha encantado. Sí que ha habido cierta polémica por mis comentarios sobre el gambito de dama, pero quería demostraros que hay series que giran en torno a los mismos temas, pero que pueden tratar toda la problemática de manera mucho más madura. Y es que es una serie en la que cuando crees que va a pasar una cosa ocurre la contraria. Y hoy en día mantener la sorpresa continua, capítulo tras capítulo, la verdad es que es bastante difícil. Y sobre todo, nos da una interpretación protagonista absolutamente alucinante. Ahora eso es trabajo de Mikkel. No puedo actuar a sus espaldas. Y no tengo tiempo. Nos vamos a mudar. Nos volvemos a casa. Anne Daltorp está de Oscar. Directamente. No creo que haya en los últimos dos años una interpretación mejor que la que ha hecho esta mujer. Está dura y frágil a la vez. Tierna y exigente. Maternal y diplomática. Fría y sincera. Lo tiene todo. Es absolutamente increíble. Algo único. Y ahora quería mostraroslo. Así que ¡comenzamos! Lo primero que hay que decir de Jaime Bain es que no se trata de una serie de Netflix. Y eso lo digo como un cumplido. Porque esta historia tiene muchísimas similitudes con Gambito de Dama, pero trata los temas de manera mucho más madura. En ambos casos, hay una mujer en un mundo de hombres, con una personalidad agria y que debe enfrentarse a los problemas típicos de su cargo. Sumado a la desconfianza de los que le rodean. Su hija, sus jugadores, el presidente... Y además, tener que lidiar con todo el equipo. Y decía que no es una serie de Netflix porque... va un spoiler. Aquí no tendremos grandes triunfos. Ni respuestas complacientes a problemas complejos. Aquí hay un planteamiento adulto de todas las situaciones que nos encontraremos. Donde siempre habrá dos puntos de vista diferentes, contrapuestos y que tendrán sus propias motivaciones. Y he aquí lo grandioso. El director jamás se posicionará. Deberemos ser nosotros, como espectadores, los que decidamos qué está bien y qué está mal. Si esto fuese una serie de Netflix, la entrenadora ganaría la Liga. Luego la Champions. Vencería el machismo. Sabría jugar al fútbol de nacimiento, sin necesidad de entrenar o practicar. Conciliaría vida familiar y profesional. Si buscáis ese tipo de serie, lo siento, Homeground, como se ha titulado fuera de su país, no es para vosotros. Aquí una mujer, Andal Torp, cargará con un peso enorme. Y las historias no siempre tendrán un final feliz. Solo os aseguro que tendrán un final. A veces, intentando hacer las cosas bien, le saldrán mal. Y otras, cuando las haga mal, le saldrán bien. Como la vida misma. Puedes planificar un partido concienzudamente toda la semana. Y el día del encuentro, todo se va al traste. Y esto no ocurre solo con la protagonista. Hay toda una caterva de secundarios maravillosos con un arco emocional de lo más interesante. Salvo alguna excepción. Tenemos un grupo de jugadores con problemas cotidianos. Y aquí quiero hacer un inciso. Y es que uno de los actores es el exfutbolista del Valencia, John Cariou. Y, oh sorpresa, se ha reconvertido en un convincente actor. Ya pudimos verle la secuela de Maléfica. Y hay que mencionar que no destaca, pero tampoco desentona en el conjunto. Y eso es mucho decir, teniendo en frente a ese animal, esa fuerza de la naturaleza que es Andal. Porque está inmensa, sublime, más allá del elogio. ¡Pues no lo parece! ¡No lo parece! Porque entonces me daría por vencida. No puedo levantarles ni un poco la voz a los jugadores. Tampoco puedo gritarle al árbitro. No puedo llorar si ganamos y por supuesto que no puedo llorar si perdemos el partido. Si cedo en esa dirección, habré perdido. Así que cedo en la otra dirección. Su personalidad arrebatadora se lleva a la función de calle. A veces te solidarizas con ella y a veces te encabrona. Pero no se trata de un personaje plano. Tiene aristas, relieve y es muy, muy real. Y este es un valor a ensalzar. Porque al principio la actriz aceptó el papel. A pesar de que no le interesaba el fútbol para nada. Pero sí que le gustó el tratamiento del personaje. Aunque a los productores les pareció que por la dureza del mismo no caería bien a los espectadores. Así que lo fueron endulzando cada vez más hasta que perdió la esencia por completo. Porque la serie iba de una mujer en un ambiente hostil nominado por los hombres. Y esto enfadó bastante a la protagonista que rechazó rodar con esos cambios. Tras muchas deliberaciones, los productores echaron marcha atrás y retomaron el concepto original de la serie. Menos mal, porque parte de la magia es que no siempre estés de acuerdo con las decisiones de su protagonista. Durante un partido, un entrenador rival se acerca a ella y le mete la mano entre las piernas. Ninguna cámara recoge la imagen con claridad. Tampoco lo ve ningún espectador. Pero ella sabe que ha sido maltratada. ¿Qué pasaría entonces en una serie de Netflix? Pues que el culpable pagaría, ella denunciaría y habría evidencias claras del abuso. Pero esta no es una serie de blancos y negros. Es una serie gris. Tan tan gris que la mujer no quiere denunciar a su homónimo. El director deportivo le insiste en que debe hacerlo. Pero ella plantea un interrogante moral que es muy interesante. Le dice, ¿Con todo lo que me ha costado llegar hasta aquí? ¿Que me respeten los jugadores? ¿Que el público me apoye? ¿Ahora voy a montar todo este escándalo sin tener pruebas? Empezarán a hablar de eso y no del trabajo que estamos haciendo aquí. Y es un momento realmente jodido. Porque la encrucijada moral está ahí. Y tienes que ser tú como espectador el que decida. Porque no va a haber una solución. Comprendes los dos puntos de vista. El de quienes la animan a denunciar y el que ella plantea. Y eso es una genialidad. Porque no recorre caminos fáciles y ya transitados. La serie se estrenó en 2018. Y fue un fenómeno desde el primer capítulo. Siendo aclamada tanto por crítica como por público. Solo se han emitido dos temporadas. Pero ya podemos afirmar que estamos ante un auténtico hito televisivo. La serie la tenéis en filming. Y os la recomiendo encarecidamente. Aunque no os guste el fútbol. Porque esto no va del balompié. Sino de la vida. Y muchos pensaréis. Pero algunas de las cosas que estás planteando en esta serie. Ya lo hacía Gambito de Dama. Y no te convenció. Y tenéis razón. Pero es que la forma de enfocar el tema es diametralmente opuesta. Y os lo explico con un caso muy simple. Una pareja de novios. Él está con ella porque de entre todas las mujeres que hay en el mundo. La ha elegido a ella. Porque quiere compartir su vida con esa mujer. Misma pareja. Pero esta vez él está con ella porque no quiere estar solo. La pareja es la misma. Pero el trasfondo cambia totalmente. Eso es lo que me pasa con esta serie y con Gambito de Dama. Que esta me parece un acierto absoluto en su tono. No hay en sí tramas correctas o incorrectas. Es el tratamiento que se haga de ellas. Y ahora os contaré algunas curiosidades de la serie. Para buscar el mayor realismo posible. Homeground contó con varios futbolistas profesionales. Y fue rodada en Ulsteinvik. Hogar del Ilhot. Un equipo que es el alter ego del Barth Hill. Porque ha estado varias veces en primera. La serie se ha rodado en su campo. Que alberga espacio para 4000 espectadores. Y hay una cosa que me rayaba desde el capítulo 1. Y es que la protagonista se mete en la boca una cápsula que parece un caramelo. Y rato después la escupe. Al principio pensé que sería una droga para jugar mejor al ajedrez. Pero estuve investigando un poco y no. Se trata de un tabaco noruego llamado Snus. Es un estimulante de humo que contiene nicotina. Y se coloca en el interior de las encías. Así que la dosis va suministrando nicotina a todo el cuerpo. Y es una alternativa para no tener que fumar. Y es que esta serie está cargada de momentos sublindes. Y me da igual que me desmoneticen el vídeo. Pero es que tenéis que ver estas escenas. En un determinado momento la entrenadora busca el apoyo de los seguidores. Y va a hablar con su líder que trabaja en un astillero. Cuando tengamos una buena defensa entonces Ausnes será realmente importante. Deberíais verle durante los entrenamientos. Espero que nos podáis dar un poquito más de tiempo. Él le dice que han apoyado a su equipo en años donde solo ganaron un partido. Que su falta de apoyo ahora nada tiene que ver con que ella sea una mujer. Ni con las victorias del equipo. Que si tiene alguna duda que pregunte a Lori. Ella se queda pensando quién será Lori. Pero no lo busca. Ni siquiera pregunta al respecto. Y resulta que Lori está en su despacho desde el primer día. Ya que es el emblema del club. Su jugador más querido. I suraste daga i vinter så har Gikk vi på kamp for å hylle en kar Ålesunds fiende Ulvanes venn Has namn var Lori Gundersen Hei! Dei teknat i pausa og knivstakna blind Hei! No he vi gjort det, no skal vi vinn Hei! Föntet på havet i regnærens mat Hei! Bro, we go bro, the end of the rest Hei! Han skåret for byen som bra han en heim Ni 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 Han skåret for byen som bra han ready Han skåret for byen som bra han y Y así, los aficionados le hacen saber Que no la aceptan, NO! Porque sea una mujer Si no porque no está implicada en la historia del club Es una serie que se ve con la emoción de un funambulista en la cuerda floja Con momentos épicos que te ponen la carne de gallina Y una banda sonora que se te clava en el corazón Emoción a raudales Y otro ejemplo El utillero en el primer capítulo de la temporada Le dice que para ganarse los jugadores debe hablar como hablan en ese pueblo Y decir cosas como ¡Hostia tíos! Y hay muchos momentos a lo largo de la serie Donde enfocan a la entrenadora y piensas Ahora lo va a decir, ahora lo va a decir Pero no, ese momento se hace esperar muchísimo Porque no llega hasta el colofón final Pero es que cuando lo escuchas te dan ganas de aplaudir y salir corriendo con ellos No he querido enrollarme porque no quiero que os relajéis Pensando que vamos a ganar y que esto está hecho ¿Vale? ¿De acuerdo? Escuchadme, somos todos la hostia chavales ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a comérnoslo! ¡Vamos chavales, joder! Así que solo decir Gracias Noruega Por hacer lo mejor de fútbol que se ha rodado en la historia Y no me refiero a series Me refiero a cualquier tipo de ficción Hasta pronto chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video